La demanda, presentada esta semana en el distrito de Massachusetts, en Boston, acusa a Apple de focar a sus clientes a proporcionar sus códigos postales cuando realiza compras en su tarjeta de crédito en las tiendas de la compañía. La ley estatal prohíbe a las entidades que aceptan el pago mediante tarjetas de crédito que exijan a los clientes que presenten cualquier información de identificación personal que no sea necesaria para que la transacción se complete. Los demandantes afirman que, no obstante, Apple recogió los códigos postales de sus clientes llorando esta norma, y posteriormente vendió sus datos a otras empresas para fines de marketing. Según el portal de Policidad, los demandantes Agamistensen y el Facebook y Willafarell los demandantes Agamistensen y el pago de los gastos de la ley, así como los intereses por dichos años y el pago de los gastos de la ley.